Ese libro es un atrevimiento de un hombre que dice aquí estoy. El nacimiento también es el primer pasaje, es el primer movimiento de adentro hacia afuera y como pasaje, si nos deja huellas, como yo me di cuenta que me había dejado huellas a nivel inconsciente y corporal, la premisa que yo me propongo es cuando nos proponemos cambiar nosotros, desde la terapia o desde las circunstancias de vida, ¿qué tanto esos elementos que están grabados ahí se van a disparar y van a hacer que mi potencial de cambio esté limitado a repetir la violencia, a repetir el no respecto de los tiempos que requieren un cambio profundo? Si entendemos que la coraza o la defensa viene porque hubo un factor o varios factores en la vida que nos llevaron a protegernos y a endurecernos frente a lo violento, frente a los abandonos, frente a la carencia de amor, a lo que hayamos vivido, si repito la violencia se va a hacer más explícita la defensa, pero se refuerza. Era muy obvio que cambiar el proceso de nacimiento era también en la modalidad de trabajar ofrecer una lentitud que permite estar atento, estar atenta a lo que viene, a lo que soltamos y la defensa cae, pero al caer la defensa, mi confianza es que nace, brota de nuevo una fuerza más vital, más original, un potencial más amoroso que nos está esperando. Y eso ha sido hasta hoy en día mi apuesta terapéutica. El apoyo de Claudio y todo lo que él propone de figuras en torno a los papás arquetípicos, cuando habla él de los tres amores, el amor de madre, de padre, de hijo, esa trinidad que ofrece él como un marco de trabajo tan importante, eso para mí fue como, eso sí lo tomé y con mucha fuerza, cómo recrear más allá de lo que pasó en el parto mismo, una familia interna, una triada interior, sagrada, que me pueda acompañar más allá de donde mis padres biológicos, los que yo he podido aceptar bien que mal, más allá de ellos, poder crear, en el sentido de concebir, gestar, parir y abrazar a aquellos padres que son ya los que necesito hoy por hoy para seguir vivo. Una de las claves que aprendí, y también con Claudio, es que si hay un cultivo de la atención, con la atención puesta, cualquier respiración nos conecta con sensación y con experiencia, con flujo, con movimiento, y desde ahí se puede seguir trabajando. La clave de lo sutil o de lo pequeño tiene que ver con que la atención sea amplia. Si la atención la tenemos muy debilitada, obviamente no reconocemos, no atendemos, porque no vemos, no oímos, no estamos en contacto con lo que pasa. Podemos crear espacios meditativos, de silencio, de atención, y estar simplemente en la espera de qué va a pasar cuando uno se dispone a estar ahí desde esa frecuencia. Y la atención, igual que el amor, tú decías, es contagioso. La atención es muy contagiosa. Cuando podemos salir de la conciencia ordinaria, cuando logramos dar un pequeño salto o un gran salto y por un momento renunciar a la atención tan contaminada que tenemos, si entramos ahí, se abre un espacio de posible. Y ahí se abre lo nuevo. Y ahí se nace a lo diferente. Entonces, me parece muy banal, otra vez muy sencillo, decir, es básicamente un tema de cultivo y de sostener y de dejarse contagiar por un espacio atencional. Y desde ahí, la atención hará su propio movimiento hacia soltar lo conocido para entrar hacia lo nuevo. Y ahí se da un pequeño parto. Y se trata de recibir eso que ha nacido con la misma gentileza, sutileza, que uno recibe un recién nacido. Es decir, si yo sigo con la metáfora del nacimiento, es tener el cuidado con la emoción, con la expresión corporal, con las imágenes de cada quien, como la podemos tener cuando recibimos un bebé. ¿Será que invocando el amor se va a dar el amor? Pues poniendo atención al amor, se da el amor. Entonces serán cosas muy sagradas. Yo no sé si es la palabra justa, pero una expresión de la vida frente a la cual uno dice gracias. 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 Gracias.